¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional, ayudándote a lograr lo que realmente quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. Practiquemos el ser más bondadosos, con quien nos encontremos siendo bastante críticos cuando estés juzgando a alguien o algo que alguien hace o algo que alguien dice. Practica el detener ese patrón de crítica y practica el ser más bondadoso porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde el nivel de conciencia que tenemos en ese momento y a veces somos más conscientes y a veces menos. Sin embargo, siempre hacemos lo mejor que podemos. Todo el mundo siempre hace lo mejor que puede desde aquello que conocen en ese momento, desde aquello que están recordando en ese momento. Por eso es muy importante en lugar de juzgar a alguien y en lugar de criticarlo, simplemente ver el lado positivo de sea lo que sea que estén haciendo o sea lo que sea que estén diciendo o sea como sea que estén respondiendo porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro nivel de conciencia y el ser bondadosos aumenta nuestro nivel de conciencia y nos conecta más con todos y con la vida y con el universo y con Dios y nos hace sentir mejor incluso. Se siente mejor ser bondadoso, se siente mejor no ser crítico que juzgar. Haz un día increíble, se bondadoso, comparte este video con alguien a quien sabes le puede ayudar. Es difícil practicar el ser bondadoso a veces. A veces estamos tan acostumbrados a criticar y a ver el lado negativo de algo, sea lo que sea. Aunque no te guste a ti hacer lo que la otra persona hace, aunque tú no estés de acuerdo, aún así puedes encontrar cosas positivas, puedes ver el lado bueno de todo. Porque todo tiene dos lados, no importa que tan delgado sea, el hot cake siempre tiene dos lados y el ser bondadoso te ayuda a ser una persona más completa y te ayuda a tener una experiencia mucho más plena de vida. Roquea y hablamos pronto.